Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Ángel y la invitación es para este 29 de mayo donde estaré celebrando y cantando a todas las madres colombianas junto a otras artistas más en el Bartual Party de Madres. Una vez más la industria licoriana de Caldas continúa acercándonos a los consumidores, realizando estrategias como los Bartual Party. En este caso tenemos el Bartual Party el 29 de mayo para las madres. En el mes de la madre vamos a celebrar estas fechas tan importantes. Vamos a realizar un concierto con un impacto bastante grande. Vamos a contar con Arely Senado, Franci, Daresca y Ángel. Es un concierto virtual con todos los protocolos de bioseguridad. En este momento de pandemia debemos realizar acciones virtuales, estas nuevas formas de acercarnos al consumidor. Vamos a poder contar con el concierto a través de nuestra página guarolandia.com. Allí vamos a poder encontrar los puntos autorizados para reclamar los pines. Por la compra de los productos de la industria licoriana de Caldas van a poder reclamar los pines en estos puntos autorizados en todos los departamentos de Colombia. Es un evento muy bonito que la industria licoriana de Caldas le quiere ofrecer a las madres para que celebremos todos este mes de mayo. Recuerden que por la compra de ron viejo de Caldas y aguardiente cristal en los puntos autorizados obtienes el pin de acceso y este 29 de mayo vas a ingresar a www.guarolandia.com y celebra con mamá desde tu casa. Así que los esperamos a todos para que pasemos un rato bien pero bien agradable y sigamos cuidándolos. Yo soy tu ángel, mi amor, brindemos salud.